Mira, ¿cómo están equipo querido? Bienvenido. Max Collao. ¿Cómo están equipo más lindo del mundo? Oye, quiero contarles lo siguiente, que hace harto frío, pero también estamos reporteando, como tú dices, Tom, que es la preemergencia, ejes ambientales donde tú no puedes circular y también los que tienen restricción vehicular, como acá, la persona de este auto negro que termina en 5. Recuerde que 5-6 para catalíticos, sello verde, y los no catalíticos son 5-6-7-8-9-0. Amiga, perdona que la moleste, estamos al aire. ¿No vio la noticia usted? No, no las vi, la noticia. Aparte que igual me acuesto temprano, entonces no me informé, pero igual voy a estudiar ahora. ¿Tiene alguien, por ejemplo, quizá el papá, que le pueda pagar la multa? Sí, sí está todo bien, pero no sabía cosas que pasan. ¿Qué estudia usted? Yo soy escriticista. ¿Y dónde trabaja acá cerca? Estudio acá en Mata, con Sacié, en Angélica Contreras. O sea, para suerte. Barrio universitario, república. Angélica Contreras. En pleno barrio universitario. Oye, Max. ¿Qué le parece la situación? Es como chiste. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? Entonces, cómo lo voy a hacer? Yo me río. ¿Sabe qué pasa? Porque yo no le conté yo al equipo, pero también me sacaron un parter, porque soy 6. Entonces, ya para un canal y a 7 y media. Estamos igual, así que no te preocupes. ¿En serio, Max? Pero usted no me hubiera estado desinformado. Después yo le explico a mi señora. Sí, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. La amiga que está acá, mira, vengan. Van a hacer una vaquita acá y vamos a juntarla a un telepresidente. Ya, sí. Ahí vamos a ayudar a la amiga. Que reje a toda la amiga. ¿A lo mismo también? ¿Cómo vendas? No, es que yo, como ella va a dar una prueba, yo soy la que la va a ayudar como su práctica. Mira, qué buena hora. Me enamoro. Eso habla bien de ella. Reje a la amiga. Max. Max. Oiga, sí. Aquí. ¿Me escucha? Dígame, dígame. Es que tengo entendido que si estoy donde Angélica Contreras, pregunta si es la señora que tiene el pelo rojo. Sí, podría ser ella. Para que hable, dígale que estamos en bienvenido y que no tenga problemas por llegar a una atrasada y todo. Eso, eso. Si es esa Angélica Contreras que todos cuentan. Ah, sí. Pregúntale. Escúchenme, no sé. Mira, nosotros estamos al aire, somos el programa Bienvenido a Canal 13, así que quizás pueden mandar algún mensaje para que no la reten, para que vean que... Abuelita. Abuelita. A la abuelita. A la abuelita. A la abuelita. Persona. Oye, pero espérame, ¿cuántos son? Son como el eje ambiental, entiendo que... No, a ver, espérate, la restricción son como 60 lucas, 50 y algo. El eje ambiental son 40 y tanto. Son como 100. Mira, son 2 por 1. 20 y 30 vos, o 25, 25. O sea, por restricción y por eje. Sí, pasa mañana, estoy de cumpleaños. Sí, ¿qué más? ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana, Max, el mío, ¿estás de cumpleaños? Sí. ¿Cuántos? El miércoles. ¿Cuántos cumple? El miércoles. ¿Qué voy a hacerte? ¿Cuánto cumplí? 19. 19 chiquititas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Llámate al ministro. Llámate al ministro a transportar. Ah, bueno, Max, para que haga un 2 por 1. Pero bueno, como ella dice, son cosas que pasan. Escúchame, mira lo bueno que te van a pasar la licencia, pues no te la quitan porque solo lo hace carabinero. ¿Y sabéis por qué te salvaste? Porque carabineros están en el tema de la marcha de los taxistas, entonces estaría aquí. Por ende, te sacaría al parte los localizadores y los carabineros. Qué horrible, porque justo voy para allá donde está la marcha. Sí, empieza a las 10 de la mañana para que no te exponga a nada. Que quizás uno nunca sabe lo que pueda pasar. Claro. Sí, ya, gracias. Oye, lo otro te voy a preguntar. ¿Vanejas callar? ¿Vanejas callar? ¿Cómo lo haces? Sí, me voy a ir a mover hacia allá. Y quiero, ¿les quería mandar un saludo a alguien? A mi papá, que vaya el parte, por favor. No va a estar feliz. El tío, que vaya el tío, el parte. Acá hay otro más. Oye, Maxito, una duda. Hay otro más, espera, parece que acá tengo... Dime. Oye, es que nos estábamos hablando con la tonka, que ella puede seguir, le van a sacar el parte, ¿no es cierto? Por restricción y por eje ambiental, pero puede seguir usando el auto durante el resto del día, ¿o no? O sea, ¿puede llegar, por ejemplo, donde tiene que dar la prueba manejando, o no? Claro, sí, po. Sí, po. Sí, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Porque va a mostrar el parte. Sí lo puede hacer. Y si lo para alguien, Max, tiene que mostrar el parte. Exacto. La cita. Claro. Sí, sí. Usted no iba a comentar... Oye, he visto a estas personas con restricciones, ¿ah? Ah, sí. A estas personas con restricciones, acá los amigos fiscalizadores que tienen que explicar a la gente que no se meta al eje ambiental de San Diego. Entonces algunos no quieren, quieren pasar igual y prefieren pagar el parte, que les va a llegar como en 10 días más a perder e irse por otro lado. Oye, Max, además de ver la fiscalización, cuando giró la cámara para San Diego, no se ve nada. Oye, sí. Hay muy poca visibilidad. Oye, no, mira. Está cerrado, está tapadito. Esteban, mira allá. Otro litro. No se ve nada. Para el otro lado. Para el otro litro. De hecho, Marilyn Pérez me estaba contando que hay... Este otro lado. Eso, eso, eso. ¿Qué te contó? Ahí va, mira. Mira a Michelle. Ahí. Ah, hoy no se ve nada. Eso es niebla. Eso es niebla. Sí, más que neblina. Sí, qué te lo tal vez. Bueno, hoy día empieza irreversible a propósito, ¿ah? De este Carlos Pinto. Sí, ¿a qué hora es? A las 8. Hay otro. Oye, imperdible. Ahí está. Hay otro. Ahí está. Ven, ven. Ven, Esteban. Ven, ven, Esteban. Hay otro. Ven. Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? Acá hay otro con restricción. Ah, pararon a una persona. 5, 6. Ah, pobre. Él es 6. A ver. Tú no sales a la casa pensando que no te van a parar. Hola, ¿cómo estás? Somos de Canal 3. Esperamos, bienvenido. Perdona que te molestemos en este momento. ¿No vio las noticias, amiga? Es que no soy de acá. No, no es de Santiago. No, no es de Santiago. Cagua lindo, la tierra JP que era el todo. Ah, no, no es de allá, pues. ¿Y qué pasa si eres de otra región? Mucha. Pues, solo mala suerte. ¿Y dónde iba? No, si venimos a dejar una cosa y nos vamos. Mucha, qué mala cosa. ¿Pasaron, no? Sí. Por el día. O sea, de hecho, por el rato. Por el rato. ¿Y después tienen que volver al trabajo allá? ¿Trabajan en Rancagua? Sí, pero soy profe si estoy de vacaciones. Profe, qué rico. Los profes siempre tienen hartas vacaciones. Se merecen todo lo que les pasa a ustedes. Sí, pero tienen más pega. Nos educan, nos tratan bien. Sí. Pero tienen harta pega. Sí. Harta. ¿Y de media, básica? Educadora de párvula. Educadora de párvula. Mire, dígame. Si uno, por ejemplo, demuestra que viene de región, no sirve, no saca nada, igual te pasan la multa, ¿o hay manera de que tú demuestres que no tenés la información? Oye, sí, está hablando de la tonca. Dice la tonca, si uno muestra, por ejemplo, que es de provincia, si es de provincia. Pregúntale a la fiscalizadora. David, la vamos a dejar, amiga, no se preocupe, la vamos a dejar. No quiere más. ¿Le va a preguntar a la fiscalizadora? Eso, pregúntale. Le va a preguntar a la fiscalizadora, a ver. Estoy medio lento porque tengo un desgarro acá. Oye, amaneciste mal, entonces entre el parte, el desgarro. Ya me dejaron la pierna, no el cerebro. Parte, desgarro. Vaya, venía. Lo dije todo el fin de semana. ¿Qué pasa si muestran carnet de provincia? El peaje. Que no sabían también, ¿igual le sacan el puente? Sí. Igual, igual. Corre igual. Hay unas excepciones. Hay excepciones. De Raícagua, de Puerto Montt. Sí, porque si tú vienes por una emergencia. Ahí están los clareneros. Sí, seguramente más debe ser porque en realidad tú te tienes que haber informado que en la capital, ¿no es cierto? Hay restricciones, en este caso, por esta preemergencia ambiental y que los catalíticos tienen esta restricción de 5 y 6. Él no puede. Eso pasa, ¿vieron? Es difícil. Es difícil sacársela, digamos. Sí que quieren meterse por el eje, pero no pueden. Por acá, amigo, cuidado ahí. Eso, indica, indica. Mira, ahí eso pasa, ¿vieron? Y se genera el taco, porque no quieren meterse igual, pero como saben que no pueden, al final les dicen a los festecedores que no, se arrepienten, que al taco que vienen bajando los de mata. Es un tema, ¿eh? Yo no había estado tan de cerca en esto y de verdad que es un tema. Lógico. Bueno, ¿a ti te pasó en la mañana, pues? Y lloraste y pediste. No me pasó, pero no sabía. Yo creo que lloró, lo hizo todo y no logró nada. Robó. Llamé, llamé a mi editora general, pero no me contestó, así que me sacaron el parte igual. Ah, ¿tú crees que tu editora te iba a pagar el parte o te iba a sacar el parte? Sí, po. Las dos cosas. Las dos cosas. Oiga, más, es poderosa, pero no tanto. Ya. Anda sacando los partes. A ver, más, anda buscando, a ver. Eso, po. Ah, dígame. Hay más automóviles que han parado. A ver, ¿qué se ve ahí? ¿Qué panorama se ve en esa intersección? Cuéntanos. Acá tenemos otro. A ver, a ver. Ay, po. Ah, no, ese auto es... Amiga, ese auto es de... Ah, no, no, ese auto es del gobierno. No tiene nada que ver con... Bien. Ellos pueden circular, entiendo. También como las ambulancias, claramente los carabineros, los de valores. ¿Qué te mueves todas las mañanas? Nosotros comentábamos tempranito que hay menos tránsito, menos automóviles. Con las vacaciones. Hay baja congestión. ¿Tú lo sentías igual? Porque se ve ahí harto movimiento. No, ¿sabes qué, Tonka? Eso estaba hablando también la Michelle, lo comentaban ustedes, de que baja un poquito el tránsito, pero no es así acá. Hay harto los vehículos que se mueven, sobre todo como estamos también en el centro. Entramos por San Diego, está Mata, se conectan los que vienen desde el sur, San Bernardo, Puente Alto. Y a pesar de estar de vacaciones, no... Sí, igual, ustedes están viendo, estamos en vivo, así que... Oye, Max. Harto el flujo vehicular. Tengo que ver con ellos. Tengo que ver con ellos en la instancia. Gracias.